Muy buenas, espero que estés genial. Bueno, estos días y muchos otros, recibo solicitudes de amistad a través de LinkedIn y automáticamente cuando recibo esa solicitud de conexión, que yo siempre acepto, pues recibo un email vendedor a los pocos minutos. Entonces, hoy quiero analizar uno de esos emails que he recibido a través de LinkedIn y vamos a transformarlo en un email que sí que vende. Entonces, bueno, ahí va. Este vídeo es una consultoría totalmente gratuita para esa persona que me ha mandado el email. Espero que lo sepas valorar y nada más. Totalmente gratuito tenerlo en cuenta, tener en cuenta este vídeo, tenerlo como referencia para hacer cambios, los cambios oportunos en vuestros emails que queráis mandar a esos potenciales clientes que están ahí fuera. Así que nada, vamos, vamos con ello. Dice el email que me han enviado. Buenos días, Josué. En primer lugar, agradecerte que aceptaras mi solicitud de conexión. Te he contactado con la idea de poder presentar a nuestra compañía y servicios. He eliminado el nombre de la empresa XX. Somos partners de referencia de Microsoft. Con un equipo multidisciplinar, expertos en negocio, tecnologías en la nube, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo y business intelligence, analizamos los procesos de negocio, acompañamos tecnológicamente, marcamos una hoja de ruta adecuada para el tipo y tamaño de compañía, garantizando una mayor rentabilidad y resiliencia empresarial. Bueno, pues yo no sé si esto lo habéis escuchado vosotros alguna vez. Esto de equipo multidisciplinar no lo había escuchado yo nunca. La verdad es que ha sido toda una novedad para mí. Luego, siguiente párrafo dice. Realicemos un plan integral que abarca desde la consultoría, hoja de ruta medida para el cliente, implantación, gestión del cambio, formación y mantenimiento, acompañando a nuestros clientes en todo el proceso. Me gustaría que nos reuniéramos para poder entrar más en detalle. ¿Qué tal tienes la agenda esta semana para reunirnos mañana miércoles a las 11? Coño, no me preguntes cómo tengo la agenda. Si me vas a proponer ya mañana miércoles a las 11, pues lo de la agenda mía te importa un huevo, la verdad. Entonces, bueno, quedo atento. Un saludo. Vamos a transformar esta carta. Mira, primera cosa que tienes que tener en cuenta. Lo primero de todo es que tienes que segmentar a tu segmento de cliente. Lo he dicho miles de veces, lo digo, no lo digo en todos los vídeos, pero cuando la gente me pregunta qué tengo que hacer para vender más, primero segmentar el tipo de cliente. Esta empresa no es para mí. Es decir, tu servicio no es para una empresa como la mía, porque mi empresa soy yo solo. Y sí, tengo colaboradores externos que contrato cuando necesito y no los contrato cuando no los necesito. Entonces, como soy, seguramente no doy el perfil de vuestro tipo de cliente. Si nosotros viéramos qué tipo de empresas componen el 80% de la cartera de clientes de esta persona, de esta empresa que me envía el email, podríamos analizar y podríamos ver, estoy convencidísimo de que no son emprendedores. Son grandes empresas que manejan mucho volumen de clientes, que manejan mucha documentación, que tienen sistemas que tienen que controlar inventarios, diferentes tiendas. Es decir, son empresas muy grandes. Por lo tanto, yo no soy potencial cliente. Y ese es el principal, el primer error de todo esto. Aunque hay más errores, ¿no? Es decir, el aceptar la conexión y luego enviar un email a los tres minutos, eso también es un error, porque veo que me has pedido conexión solamente para venderme. No te interesa en nada, ¿no? Ni mi persona, ni nada, ¿no? Entonces, es otro error, pero que no vamos a entrar en ello. Entonces, bueno, pues en primer lugar eso, que tienes que segmentar. ¿Y por qué? Porque automáticamente segmentando tu probabilidad de éxito va a aumentar. Pero bueno, vale, no has segmentado y vamos a seguir analizando este email y transformando este email. Entonces, te he contactado con la idea de poder presentarnos. Es decir, me importa un huevo tu vida, tus problemas, tus necesidades. Lo único que quiero es venderte, por lo tanto, y lo único que me interesa a mí es presentar nuestra compañía y nuestros servicios. En XXX somos partners de referencia de Microsoft. Bueno, esto ya lo he dicho antes. Entonces, iba por aquí, ¿no? Realizamos un plan integral que abarca desde la consultoría, hoja de ruta. Es decir, vale, el cómo lo haces a los clientes o a los potenciales clientes, el cómo lo haces le da lo mismo. Es que me da igual. El cómo lo haces no es mi problema, es tu problema. Es decir, a mí háblame de resultados. ¿Y yo qué voy a conseguir gracias a tu producto o tu servicio? Y en todo este email no me has hablado ni una sola línea de qué voy a conseguir yo gracias a esto. ¿Qué me juego yo con todos los servicios? ¿Qué me juego yo aquí fuera en el día a día, en este entorno tan competitivo? Y qué aportan tus productos, tus servicios para mi empresa, para mi día a día, para mi supervivencia, en definitiva. Por lo tanto, este email falla por eso. Me gustaría que nos reuniéramos para poder entrar más en detalle. ¿Qué tal tienes la agenda esta semana? Hasta ahí bien, porque yo te podría decir, tal día o tal otro, para reunirnos mañana miércoles a las 11. Me importa un huevo. Es que no tiene ningún sentido para mí tu agenda. Mañana miércoles a las 11. Queda atento. Así que, nada, vamos a seguir. Entonces, los errores principales son esos, ¿no? No crear una conexión, ir a saco a vender, hablarme de tus productos, tus servicios, con un lenguaje que manejas tú, pero que a lo mejor yo no manejo. En cuarto lugar, no hablarme de resultados concretos. En quinto lugar, hablarme de cómo lo consigues ese resultado cuando a mí no me interesa. En sexto lugar, no respetar mi agenda, ni pedirme permiso para agendar, sino que, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo nos podríamos reunir? ¿Cómo tienes la agenda esta semana para reunirnos mañana a las 11? Pues, la tengo un poco mal, porque mi vida no gira en torno a tu vida, a tu negocio. Gira en torno a mi vida. Entonces, lo transformamos. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, ya he escrito algunas cosas, pero en primer lugar lo que tienes que hacer es pensar. Pensar, oye, con mis productos, mis servicios, mis clientes que han conseguido, ¿qué resultados concretos han conseguido? Pero claro, con ese ego resulta muy difícil ponerte a pensar estas cosas, porque no te importa nada lo que les suceda a tus clientes. Lo que te importa es vender. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer, para todos los que no nos interesa, en primer lugar, nuestra persona y nuestra empresa, en primer lugar, sino lo que nos interesa es la vida de nuestros clientes, es, oye, gracias a nuestros productos, servicios, nuestros anteriores clientes, ¿qué resultados concretos han conseguido? ¿Qué han conseguido nuestros clientes? Oye, pues a lo mejor es que nuestros clientes, pues tenemos un cliente a los cuales, gracias a la inteligencia artificial, ha sido capaz de elaborar dosieres para sus tiendas, en vez de en 10 días, sacan el dosier en dos días, ¿no? O en un día, y eso les ha supuesto, pues vamos a hacer la cuenta, tantas horas de trabajo a la semana, por tantas horas al año, por tanto, la hora, 40.000 euros al año se han ahorrado. Bueno, pues, oye, podríamos escribir algo así. Oye, buenos días, Josué, ¿sabías que hemos sido capaces de ahorrar en torno a 40.000 euros anuales a nuestros clientes gracias a la aplicación de la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿vale? O es que, Josué, tenemos otro cliente, gracias a la mejora de procesos, utilizando la inteligencia de negocio, pues hemos sido capaces de desarrollar, mejorar su productividad. Oye, le hemos preguntado a ese cliente cuánto más ha desarrollado su productividad, cómo han mejorado sus números, pues esta cifra es la más importante, porque resultados de anteriores clientes son nuestros mejores argumentos de venta para los clientes que vienen. Y podrías empezar el email con algo así, otra opción, ¿no? En los últimos años hemos ayudado a más de 100 empresas a mejorar hasta un 57% de su productividad al implantar desarrollos de Business Intelligence, lo cual ha mejorado su rentabilidad entre un 23% y un 42%. Sería algo de lo que te gustaría hablar, ¿vale? Entonces, esto hay que elegir siempre. Tienes que elegir el punto de dolor y el resultado. No puedes poner dos resultados, porque tú primero analizas a tu potencial cliente, al cual tú le vas a hacer prospección y tú tienes que analizar su empresa y tienes que intuir qué tipo de problemas pueden tener esas empresas. Y lo puedes intuir porque en función de su sector, en función de número de empleados, en función de tipo de productos o servicios que ofrecen, tú seguramente tienes clientes anteriores que son como esa empresa y los errores y los problemas se repiten en las empresas. Por lo tanto, tú puedes utilizar problemas que tenían anteriores clientes tuyos para captar la atención de ese nuevo cliente. Pero claro, tienes que segmentar. Y pero claro, tienes que saber cuáles son los problemas de tus anteriores clientes y qué resultados concretos has conseguido con ellos, gracias a tus productos, tus servicios. Entonces, siguiente, entonces eliges esta o esta o cualquier otra dependiendo del punto de dolor. Pero como ves, la primera frase es un resultado concreto, medible, que hace que ese potencial cliente sea capaz de decir en una milésima de segundo si sí o si no, si es para él o no es para él, este producto o este servicio. Entonces ahora vamos a, después de captar la atención, vamos a hacer que esa persona tenga interés en seguir leyendo. Si tienes una empresa en la que, y aquí necesitas puntos de dolor de tus clientes, entonces tú por eso tienes que haber segmentado. Y tienes que saber qué dolores tienen estas empresas de ciertos trabajadores, de ciertos sectores con estos productos a la cual te estás dirigiendo porque ya tienes empresas similares que tenían estos dolores. Entonces, si tienes una empresa en la que tienes una gran carga de trabajo redactando contenido para otros, y esto supo de miles de euros anuales en contratar a diseñadores o redactores, las decisiones estratégicas analizando datos las tomamos en función de nuestra percepción subjetiva de la realidad. Yo que sé, a ver qué más, qué más hacíamos, internet, desarrollo y business. Los procesos de negocio son complicados y son complicados, poco productivos y esto hace que seamos poco ágiles haciendo perder cuota de mercado año tras año, etc. Y una o dos más, puedes poner aquí. Quizás, entonces, es decir, cuando, si tienes estos errores y yo, como he analizado anteriores clientes, sé a quién me dirijo, cómo es esa empresa y, por lo tanto, sé que esos son los errores o los problemas que seguramente esta empresa va a tener. Entonces, yo ahora le voy a decir, bueno, si tienes estos problemas, quizás, 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 si estos problemas te resuenan, quizás quieras saber un poco más sobre nuestro servicio de, ya que en el último año, más de 30 empresas, clientes, clientes han podido y ahora, si en el párrafo anterior le ponías dolores, ahora le vas a poner alegrías y entonces le vas a poner resultados. Ahora sí, 3, 4 resultados que has conseguido con anteriores clientes. Mejorar hasta un 35% su productividad gracias a la mejora de procesos. Ahorrar en torno a un 25% de sus gastos en análisis de datos gracias a gestionar más eficientemente el personal a 100% mejorando su productividad anual en torno a un 7%, vale, si tienes una empresa a la que se pasa esto, te resuena, quizás quieras saber un poco más sobre nuestro servicio de tal, 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 ya que en el último año, más de 30 empresas clientes se han podido, tal, 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 tal. Entonces, me gustaría hablar contigo para conocer de primera mano si estos problemas te resuenan o de si te gustaría conseguir tú también algunos de estos resultados en tu negocio. tan solo nos llevará 25 minutos en una reunión reunión online bueno, podrías poner aquí me gustaría reunirme para conocer más a uno de uno de uno de uno de los y así saber cómo te podemos ayudar incluso le podrías decir me gustaría reunirme para conocer más a uno de uno de uno de los Si te ha resonado alguno de estos problemas, darte un plan de acción para tu negocio totalmente gratuito y sin necesidad de que nos tengas que contratar. ¿Te gustaría? Tan solo nos llevará 25 minutos. ¿Vale? Y entonces ya pues, ¿cómo te viene bien esta semana o lo que sea? Ese plan de acción. Entonces, esto sería un email mucho más efectivo. Pero no mucho más efectivo porque yo tengo la verdad absoluta o porque... No, es porque he aplicado en este email cosas que están súper estudiadas. En primer lugar, pues, bueno, lo hemos hablado, pero resultados concretos, con resultados medibles, es lo que llama la atención al cliente. Tienes que empezar tu email con eso. En segundo lugar, para despertar su interés, tienes que hablarle de sus problemas. Y por lo tanto, para que esa persona resuene y diga, ah, me entiende, ah, y sobre todo, ha tratado ya estos problemas que yo tengo. Por lo tanto, le hablas de sus problemas y luego le hablas, le das un balón de oxígeno y le hablas de resultados. Porque esa persona, en realidad, lo que compra son resultados. No compra el proceso, no compra el acompañamiento, que sí que lo comprará, pero lo que yo quiero, de lo que yo quiero que me hables son de resultados. Porque en mi negocio me cuesta un dinero, respondo frente a accionistas, o frente a una familia, o frente a lo que sea. Entonces, yo quiero resultados, ¿no? Entonces, hablamos de resultados y cuando he conectado con esa persona, le he captado su atención, le he puesto puntos de dolor que resonan con su día a día, le he puesto resultados que ya conseguimos para otros clientes, y esto es muy importante porque le estás hablando directamente a su cerebro más primitivo y le estás diciendo, mira, si esto lo hemos conseguido para otros clientes, también lo podemos conseguir para ti. Entonces, no le hablo de cómo consigo el resultado, no le hablo de mi producto o mi servicio porque no le interesa, le hablo de resultados, de sus dolores, de los resultados que puede conseguir y cuando nos podemos reunir, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo llevas. Espero que os sirva de utilidad tanto a la persona que me ha enviado ese email como al resto de personas que ven este tipo de vídeos y nada más. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta luego. Adiós.